El musical de Katz es una obra muy reconocida. De todos modos, su adaptación al cine no tuvo tanta suerte. La película fue muy criticada por los expertos y, también, por el compositor del musical en el que se basa, Andrew Lloyd-Weber. El autor no ha escondido que está absolutamente decepcionado con el resultado en la gran pantalla. La película Katz estaba absolutamente mal en todos los sentidos. Mis primeras palabras mientras estaba viendo el film fueron oh Dios mío. De hecho, su reacción fue curiosa. Andrew Lloyd-Weber tomó una decisión importante para él después de verla. Fue la primera vez en toda mi vida que salí de mi casa para comprarme un perro. Lo único bueno que ha salido de esta cosa es este cachorrito, ha comentado. Su perro es un bicho navanero, una raza alegre y dinámica. Ya en tono más serio, Andrew Lloyd-Weber ha explicado que necesita esto perro como apoyo emocional. Es más, la mascota le acompaña en sus viajes de avión. Escribía la compañía aérea explicando que lo necesitaba a mi lado todo el tiempo porque sufro daños emocionales y necesito un perro de terapia, ha aclarado. Y no se cortó al responder, de nuevo, a la petición de la aerolínea de que lo justificara, claro, mira lo que ha hecho Hollywood con Katz. Gracias. 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 Gracias.